Hay veces pienso que pudo ser peor, pero trato de no pensar Salgo a caminar, tengo que olvidar, tengo que olvidar Aquí va otra vez, otro invierno, otro ataque de ansiedad Prendo la TV, no quiero mirar Algo anda mal, la noche me hace mal La lluvia me hace mal, agosto me hace mal, me hace mal Tres veces mal Es un poco tarde, la mecha, la mecha se encendió Tengo que olvidar, puedo detonar Algo anda mal, la noche me hace mal, la lluvia me hace mal, agosto me hace mal, me hace mal Tres veces mal A veces pienso que pudo ser peor, pero trato de no pensar Tengo que olvidar, tengo que olvidar, la noche me hace mal, la lluvia me hace mal, agosto me hace mal, me hace mal, tres veces mal La noche me hace mal, la noche me hace mal, la lluvia me hace mal, agosto me hace mal, me hace mal, tres veces mal